La sangre que me marchaba, que es otro de mi tiempo agotada Mi familia incluso destrozada, serán las mujeres en que daré falta Lo distro que por donde abundar, los carros, los dragos, las muchachas El plomo y las heridas de bala, impactos que en mi cuerpo pegaba Corría la sangre y yo me marchaba, y esa tarde mi tiempo agotada Mi familia en casa destrozada, a una mujer ese que le haré falta Como distro que por donde andaba, los carros, los dragos, las muchachas En la calle conmigo agarré, puse metasos, yo me tope, de arriba para abajo también me miraba Gente con la gente que hay que hacer, a mi gasoleña con los de, sin pedir nada cambió Los ayudaba y abajo no nos dejaba Despertaste del tallo, no la atroca Muy bonita la noche llena y roja, a mi edad ya nada me faltaba Los negocios billete dejaba Como distro que por donde andaba, los carros, los dragos, las muchachas Para mis amigos un placer, una llantita rechino Javier Saliendo de fiesta por ahí nos miraba Y una muchachona a un lado de sus hijos, familia y su mujer Yo sé que les va a hacer mucha falta Y un padre hace falta en casa Y un padre hace falta en casa Gracias por ver el video